Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está nuestra querida María José Bosu. Buenas noches María José, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús Ángel, encantada como siempre de compartir el mundo al rojo. María José, estamos viviendo tiempos muy, muy convulsos. Bueno, yo no sé si somos conscientes en cualquier caso Jesús Ángel, efectivamente de esta situación, de lo que nos estamos jugando. Y quisiera recordar que muchas veces escuchamos transiciones políticas hacia dictaduras y hacia el espolio de algunos países al otro lado del charco. Y nos creemos que eso nunca va a pasar aquí. Y yo lamento decir que estoy hablando últimamente con personas que efectivamente como pulgarcito parece que van dejando las migas y deberíamos estar muy preparados para intentar evitar y no tener que decir lo que ellos están diciendo. Nunca, nunca, jamás imaginamos que nos iba a pasar a nosotros. Efectivamente, nunca, como dice María José, si es que nos están avisando nuestros hermanos de Cuba o de Venezuela. Ahora ya lo tenemos, ahora ya tenemos el pastel encima. Y ahora ya los timoratos no se pueden, no pueden decir que está pasando porque ya está pasando lo que llegamos avistando que va a pasar. Con nosotros también está José Carlos de los Riscos. Buenas noches, don José Carlos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Don José Carlos, además, que nos va a contar un poquito ese gran evento, homenaje que se ha celebrado hoy. Cuéntenos. Sí, bueno, ha tenido un lugar, un evento de celebración, un homenaje al que fue presidente del Senado y que sigue dirigiendo la cátedra de monarquía a través de la Universidad de Burgos. Donde se han reunido personalidades de todo índole político, pues porque una persona que ha defendido tanto la Constitución y que defiende el sistema democrático y monárquico que tenemos, es de reconocido que hay que hacerle un homenaje ahora que es el lugar. ¿Qué personales han ido a ese evento? Rodolfo Martín Villa, acudió también Esperanza Aguirre, Soledad Saez de Santa María y luego personalidades vinculadas a su partido político de Juan José Laborda, como son Javier Rojo y otros expresidentes del Senado. Pues, lógicamente, ese homenaje lo hacemos todos. Solo de la resistencia hacemos ese homenaje cada uno desde su casa y nosotros desde aquí. Vamos a leerle la siguiente noticia, porque atención, amigos, que a Sánchez, le decíamos antes, le crecen los enanos. Pero antes, yo quiero, tengo aquí a don Fernando Martínez Dalmau. Don Fernando Martínez Dalmau, hay un manifiesto, ya nos informó el otro día, se está preparando un manifiesto de altos mandos del Estado, del alto mando militares, en el cual dicen que se van a poner en contra de la amnistía y en defensa de la Constitución. Y además, han avisado que hay ya un protocolo hecho, en el caso de que Sánchez quiera cruzar las líneas rojas, un protocolo para que el ejército defienda directamente a su majestad el rey. Cuéntenos usted un poco cómo va este manifiesto. Bueno, esto es un manifiesto, ya no ha dejado de ser un borrador cuando ya están negros sobre blanco, donde lógicamente habrá que, se retocará alguna cuestión, pero lo importante es que lo que traza es que reivindica, primero, la nación española, segundo, la figura del rey, tercero, la Constitución y cuarto, la ley. Y sobre eso es lo que versa el manifiesto y luego el papel que tienen las Fuerzas Armadas. Es un manifiesto que van a firmar o que, de hecho, ya están firmando miembros del ejército, tanto en activo como en la reserva, en la reserva activa también. Y este manifiesto habla, en caso de que se vean vulneradas estas cuestiones que yo acabo de relatar, su majestad el rey, la nación española, la Constitución y la ley, y por supuesto los derechos y libertades fundamentales del pueblo español, se activarán los protocolos necesarios para salvaguardar, como no puede ser de otra manera, y es la función también de nuestro ejército, para salvaguardar directamente lo que representa el imperio de la ley, la nación española y, por supuesto, la cabeza máxima del ejército, que es su majestad el rey. En estos parámetros versa ese manifiesto. Este manifiesto está, en este momento, bueno, pues como digo yo, un poco… Está, digamos, lo grande ya está hecho, solo hay que pudiarlo, ¿no? Exactamente, pero está un poco entre bambalinas, porque no se ha dado a conocer directamente, pero sí ya está corriendo, ya está entre bambalinas, y lo mollar de todo esto es que se impondrán, no se impondrán, porque la palabra no es imponer, los protocolos que existen y que existieron cuando se dio… Un protocolo que marca la ley. Claro, además, que marcan la ley y que además están obligados a mantenerlo, porque esto viene desde el anterior golpe de Estado, porque su majestad el rey salió a dar el gran discurso de paralización directamente de lo que era lo que pedía la autodeterminación de Cataluña y, posterior a eso, ¿qué es lo que había? Pues una serie de protocolos en el cual, bajo el mandato de su majestad el rey, se interponía una intervención directamente sobre los territorios que llegaran a esa autodeterminación para luego pasarlo a una sociedad civil que se hiciera cargo de los mismos. Y estos son los protocolos. O sea, no es otra cosa, no se trata de un golpe de Estado, no se trata absolutamente de nada, sino de poner en activo los protocolos para que en el caso… Siempre que Sánchez vulnere las líneas rojas. Exactamente. Siempre que dé el golpe de Estado, vamos. Las líneas rojas son el rey, la constitución, la ley y los derechos y libertades fundamentales de los españoles. Y a partir de ahí, a través de su majestad el rey y en defensa de todo ello, se interpondría estos protocolos, o sea, mejor dicho, en su lenguaje, se activarían estos protocolos existentes para que en los territorios donde ocurrieran estas cuestiones se tomaran cartas en el asunto por parte de nuestro ejército y, posteriormente, se pusieran bajo la jurisdicción civil para que se interviniera directamente sobre los territorios para devolverlos a una normalidad jurídica y dentro de la unidad nacional que es la que debe tener precisamente en la nación española. Señor Dororiscos. Bueno, yo creo que realmente de producirse un manifiesto, creo que habría que leer a fondo qué se dice en ese manifiesto porque ya vimos que el 1 de octubre de 2017 el Estado tiene mecanismos suficientes antes de llegar a una intervención de esa índole para restituir el orden constitucional. Vimos que el 155 funcionó perfectamente y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y Policía, perfectamente pudieron controlar la situación. Otra cosa es que por intentar mantener una situación que no fuese a más, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron que tener una intervención de baja intensidad. Pero vemos que afortunadamente tenemos una Constitución sólida que se puede restituir cualquier devaneo que pueda venir de donde venga. Venga instaurada desde la parte del gobierno o desde cualquier parte del Estado español. Que unos pocos iluminados quieran revertir la situación y el orden constitucional. Yo creo que la Constitución es fuerte y tiene capacidades para defenderse de cualquier tropelía que quieran llevarnos. Es verdad que lo que decía anteriormente José, estamos viviendo unos tiempos convulsos y desafortunadamente parece que nos están arrastrando hacia un lenguaje guerra civilista. Y eso es peligroso porque todo se sabe cómo empieza pero no se sabe cómo termina. Hemos visto y tenemos un precedente muy negativo hace 30 años que fue la guerra de los Balcanes, como los propios políticos arrastraron a unos conflictos que fueron terribles para toda la población. Y acabó con el desmembramiento de la Yugoslavia tal como la conocíamos. En 1996 ya advirtió el New York Times en su portada la balcanización del Estado español. Ya lo advirtió. Hay que tener cuidado y ser prudente siempre hacia dónde va y quién quiere llevarnos hacia allí. Exactamente, amigos. Vamos a seguir hablando de este tema, pero me está esperando al lado el señor José María Garrido. Buenas noches, don José María. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal estáis todos? Don José María, quiero leerle esta noticia porque quiero que me la comente a ver si usted que está metido en el meollo, tiene contactos en las esferas del poder, las altas esferas. Dice esta noticia que Pedro Sánchez se enroca en la amnistía de Puigdemont. Dice, ¿es esto un PSOE sin nada? Dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su intención de negociar una amnistía para Carlos Puigdemont a cambio de su investidura. Pero el presidente del gobierno en funciones se encuentra cada vez más aislado. El rechazo de algunos de los principales intelectuales de la izquierda a esta medida y una incipiente movilización civil ha complicado la hoja de ruta de Sánchez, que se enfrenta además a una creciente oposición interna en el seno del Partido Socialista Obrero Español. Señor Garrido, ¿usted cree que Sánchez va a llevar hasta sus últimas consecuencias romper la Constitución dándole la amnistía a Puigdemont o directamente va a escuchar a la gente que tiene a su alrededor y va a templar Gaizas? Pues fíjese, Jesús, yo creo que la mayoría de la gente de este país sabe que el problema catalán es un problema complejo. Y lo fácil es coger y decir pues que Sánchez va a romper la Constitución, que el PSOE va a romper España, que lo hay que hacer en mano dura, que vaya al Ejército y demás. Pero yo veo bastante unanimidad en el PSOE, en la clase dirigente del Partido Socialista, de que estamos ante un conflicto muy complejo, que la política requiere diálogo, requiere negociación, requiere hablar con el que piensa diferente a ti, que solo así se pueden solucionar las cosas. Y veo en torno a Sánchez una unidad que ya quisieran haber gozado otros secretarios generales del Partido Socialista, que siempre es un partido convulso y en el que hay gran debate interno. En cuanto a intelectuales de la izquierda, no sé a quién se refieren. Entiendo que a Nicolás Redondo Terreros o a Tomás Gómez, que creo que han sido los únicos dirigentes que han salido... hasta del país han salido a criticar a Sánchez, directamente diciendo que por ahí no, o Felipe González, el señor Alfonso Guerra, bueno, etcétera, etcétera. La vieja guardia hace mucho tiempo que en Serrat tiene el mismo, tiene el nulo poder, se le respeta lo que hizo en su día, pero tiene nulo poder de influencia. Y luego, hombre, respecto a que si Sánchez rompe o no la Constitución, en democracia será el Tribunal Constitucional quien decida si la rompe o no la Constitución. No, José María, si el Tribunal Constitucional está prostituido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el Tribunal Constitucional es un órgano que sí que está... El Tribunal Constitucional, sí. Bueno, pues nada, entonces, oye, pues directamente, si no aceptamos el resultado de las urnas, si el gobierno no nos gusta, si el Tribunal Constitucional tampoco, pues oye, pues sacarle a los tanques y nos ahorramos todo este disparate, ¿no? Eso es lo que se quiere, es lo que se está diciendo. Es que en democracia hay que saber ganar y perder, ¿no? Oye, mira, en Extremadura ha ganado el Partido Socialista, pero PP y Vox han tenido suma mayoría. Pues el Partido Socialista ha dejado el poder y no pasa nada. Ya está gobernando el Partido Popular y Vox. Pues es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre...? ¿Qué pasa? Que aquí el PP sí que puede negociar con Junts o sí que puede negociar con el PNV y el PSOE no puede negociar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el Partido Popular es el dueño de España o la derecha es el dueño de España. De todas maneras, yo creo que esto la gente cada vez se lo cree menos. Porque mira, hace 12, 13 años, cuando el Partido Socialista dijo vamos a intentar acabar con el problema de ETA y se llegó a pactar, a negociar, a dialogar para que ETA llegase a su fin, también se iba a romper España. España estaba en liquidación, también hablaban militares retirados y al final no pasó nada. Yo creo que la gente en la calle sabe que ante un problema complejo... No, no, ahora es que ETA directamente gobierna junto al gobierno de España, es lo que está pasando. ETA no mata. Yo creo que ETA está disuelta y que ETA no mata. Porque no le hace falta matar. Tiene más cosas que cuando mataba. Hombre, yo creo que eso con mil muertos encima de la mesa es una... Eso es una afirmación, yo creo que cuanto menos he equivocada. ETA no existe, ETA no mata. Se han tenido que lamentar muchos muertos en este país. De todos los partidos políticos, de todas las ideologías, hay partidos políticos que son independentistas, que les vota mucha gente y con esos partidos hay que negociar. Es que eso es la democracia, que personas diferentes, de diferentes ideologías, de diferentes creencias, de diferentes pensamientos puedan sentarse y llegar a acuerdos. Oye, yo comprendo que si hay determinadas personas que creen que España les pertenece, pues lo fácil es salir a la calle y pedir que vengan los militares, ¿no? Yo estoy seguro que la mayoría de la población al final sabe que ante problemas complejos pues hay soluciones difíciles, pero que si salen bien, pues es para el bien del país. Don José María, bueno, le voy a recordar, por ejemplo, intelectuales de la izquierda que están en contra. Juan Pablo Fusi, catedrático de ética. Juan Luis Ebrian, que le conocerá usted. Ramón Vargas Rache, catedrático de filosofía. Fernando Sabater. Fernando Sabater, sí, sí, es muy... De izquierda, Fernando Sabater, perdóname, pero tiene lo mismo que yo de derechas. Es gente que ha abandonado... Pues eso, que son gente de izquierda que están en contra de esto. No, hombre, no hay gente de izquierda. Hay dos cuestiones. Gente que ha salido del Partido Socialista hace años, Rencillas, que tenían un cargo y no lo han tenido. En un partido, con el Partido Socialista, en el que tiene más de 100 mil afiliados en toda España, que tiene numerosos cargos y ha tenido numerosos cargos locales, regionales y federales, coger y contar los diez intelectuales de siempre y al señor Febrillano. Eso no es representativo de nada, ¿no? De nada. Ya quiero que me responda, con un sí o con no. O sea, ¿usted cree, porque esto lo estábamos debatiendo antes en los anuncios, ¿cree que Sánchez va a seguir adelante sí o sí? Yo le digo, puedo equivocarme. No, no, digo, pero se ve su opinión, claro. Esto no es información, esto es opinión. Claro. La noche electoral, si no recuerdo mal, le dije que al día siguiente a las elecciones, en este programa, que apostaba un 90-10% a que Pedro Sánchez iba a ser presidente del gobierno. Yo estoy convencido de que Pedro Sánchez va a ser el presidente del gobierno, que no va a haber repetición. Digamos que hay un 95% que va hacia adelante, que no se va a parar. Y una apuesta más. Creo que la parte de la solución al conflicto vendrá porque en las próximas elecciones autonómicas, después de esta jugada arriesgada, la mayoría de los catalanes apostará por el PSC y se acabará y se pondrá fin a este proceso independentista que hay que recordar que empezó con el PP, porque cuando eran los referéndums ilegales, cuando Plinidad no se fue de España y demás, no gobernaba el Partido Socialista, sino que era el Partido Popular. Creo que viene una mejor etapa para Cataluña y creo que están, trabajando en ese sentido. Pues, como siempre, don... Para poner un poco de optimismo, ¿no? Ante tanto... Hombre, el optimismo sería que Pedro Sánchez dijera que no va a romper la Constitución y que no va a conceder la anistía. Ese sería el optimismo. Claro, claro. Directamente, lo que nos está diciendo usted es pesimista totalmente para España. No, en España está claro que solo puede hablar con el PNV, con Junts, el PP, la derecha, porque para eso es suyo el país, ¿no? La izquierda y el PSOE no tienen posibilidades de hablar, ¿no? Pues nada, así les va. Pues don José María Garrido, como siempre, un fuerte abrazo y que cuídese mucho y a ver si te vemos pronto por aquí. Igual, un abrazo a todos. Pues ahí tenemos la opinión. Yo creo que es muy importante porque don José María está dando información, y lo estábamos hablando antes, de que Sánchez está convencido de que va a seguir hacia adelante. Ojo, esto yo creo que él habla que también es opinión, porque luego al final Sánchez puede cambiar de opinión, pero que de momento va a seguir en ese proceso de destrucción del sistema constitucional. Sí, pero aquí hay una cuestión muy importante. Esto ya, efectivamente, lo estamos tratando. Esto ya no va de la derecha a la izquierda. Si es que el problema en sí mismo ya no es la derecha o la izquierda si está Sánchez, está Feijóo o, en fin, o quien venga. El problema está en que si luchamos por España, creemos en España y creemos en las leyes y creemos directamente en lo que representan nuestros derechos y libertades. Si el problema es ese, si es que la derecha y la izquierda son dos conceptos a sustituir ya. Los partidos políticos son conceptos ya prácticamente, aparte de ser antagónicos, son ya superfluos porque ante un bien mayor como es la nación española y los derechos y libertades fundamentales de los españoles, es que los partidos políticos y los gobernantes están muy por debajo del nivel de lo que representan la nación y los españoles. Y esa es la verdad. El problema no está en la ausencia de violencia o no en la ausencia de violencia. El problema está en que son independentistas y quieren acabar con la unidad nacional. Ese es el verdadero problema. El problema no está en la ausencia o no en la ausencia de diálogo. Si es que aquí cabe, parece que quepa todo mientras haya diálogo, cuando lo que no cabe es la independencia. Eso es lo que no cabe, la independencia. Haya o no haya diálogo, haya o no haya posibilidades de que entre dos personas se entiendan. El problema es que hay determinadas cuestiones que no entran ni siquiera en la Constitución, en la ley y no entran ni siquiera en lo que representa la unidad nacional. Como es la independencia, como es el permanente golpe de Estado de la izquierda, como es el permanente golpe de Estado, repito, del PSOE, desde el GAL, desde el Faisán, desde los Eres, desde el Tito Berni y ahora mismo que están dando otro golpe de Estado por no retrotraerme al 34 y al 36. Repito, Revolución de Asturias. Pero es que es evidente, no estamos hablando de la derecha y la izquierda. Repito, son conceptos a sustituir. ¿Y a sustituir por qué? Por el bien común que es la nación. Y por acabar, y no voy a caer en la demagogia de Loco, de Rousseau, de que todo es opinable, sino que existen verdaderas entidades permanentes de razón, como es la nación española y como son los españoles. Quien no conoce su historia está obligada a repetirla. Si me permites, Jesús Ángel, yo quisiera llevar este asunto por una circunstancia que a mí me apena, me molesta, me entristece, me cabrea. Y es como algunas personas están intentando tirar por tierra autoridades intelectuales, pues como todos los históricos que durante esta semana, la anterior, la anterior y la que nos rondará, la morena, van a seguir naturalmente plantando cara a una persona que no nos olvidemos. Lo único que quiere es permanecer en el chiringuito. Y naturalmente que va a tirar hacia adelante. ¿Cómo no va a tirar hacia adelante? Es que parafraseando a alguno de esos históricos, al parecer tan denostados por personas como las que han participado en este momento, hay que decir que naturalmente está rodeado de palmeros, está rodeado de personas que naturalmente en ningún momento le van a intentar convencer de lo contrario que piensa esa mente, esa cabeza, que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que el tipo psicológicamente es de estudio o de película, de serie de estas de fin de semana. Lamento profundamente el poco respeto que se tiene desde una camada de indigentes intelectuales que copan la política española frente a personas que, en mi opinión, modestísima desde luego, son personas muy, pero que muy respetables y con una autoridad intelectual que naturalmente no vemos en los actuales políticos. Respetando lo que ha dicho José María Garrido, yo creo que sé que habría que recordarle que esto viene de mucho antes, de la época de Rajoy, esto viene de la época del Estatuto de Cataluña donde se dice a alguien, se le ocurre decir que se aprobará todo lo que allí se diga, se aprobará aquí en el Congreso de los Diputados y no era posible. Hay cosas que no son posibles y Barretche lo intentó de una manera, vino, expuso su plan y se le dijo que no y se tuvo que volver al País Vasco. De forma... Claro. Pero cuando alguien te trae... Su plan era ilegal, pero lo hizo de forma legal, respetando los cauces democráticos. Respetando los cauces democráticos, respetando el marco de la Constitución. Cuando alguien te llega y te dice, bueno, tomar, esto es lo que tenéis que asumir, desde Cataluña te traen un nuevo estatuto y te dicen, bueno, mire, es que esto no respeta la Constitución, se tuvo que decirle que había no sé cuántos preceptos que estaban fuera de la Constitución y en la Comisión Constitucional se tuvo que suprimir. Luego tuvieron que seguir varios pasos. Entonces, eso viene de la época de Zapatero. Y tenemos un problema, o sea, que tiene un origen complicado, pero que si lo que pretenden es saltarse continuamente la Constitución y lo que pretenden es ir eliminando todas aquellas trabas que les pueda ir limitando, no es posible. Porque el plan de los independentistas es muy sencillo, es decir, vamos eliminando todas aquellas barreras que nos lo impiden hacer una vez y tarde o temprano lo podremos hacer sin ningún coste. Y evidentemente eso no es factible. O sea, el Estado no se negocia. Otra cosa es el marco que ellos quieran encajarse. Bueno, pues habrá que plantearlo, pero en el marco de todo el conjunto de España, porque lo que no podemos es construir una España a dos velocidades. Igual que o sea que nos planteamos y nos echamos las manos a la cabeza cuando se plantea construir una Europa a dos velocidades, en España no puede haber unas regiones ricas y unas regiones pobres. Eso es una barbaridad. El gobierno de España tiene que velar por los intereses de todos los españoles, no de unos pocos y de otros no. Pero no ha sido así. Bueno, pero... Culturalmente no ha sido así. Claro. Te suscribo tus palabras, naturalmente, pero sabemos que aquí ha habido regiones de primera, regiones de segunda, regiones de tercera. Y esto ha tenido que ver sola y exclusivamente con el apoyo que a los diferentes gobiernos les ha dado. Y aquí meto al Partido Popular de ACNAR, meto al Partido Socialista de cualquier presidente del Ejecutivo. Y además yo quería decir algo muy importante. Y yo que me muevo dentro del régimen jurídico, del régimen constitucional y evidentemente a favor de nuestras leyes, entiendo que también nos equivocamos en nuestro artículo segundo, evidentemente no en el enunciado que forma, es una perífrasis absolutamente inamovible junto al artículo primero, pero sí en el título octavo, en otorgar la nación y la nacionalidad y aprobarlo por el 134, el 135, la vía especial, la vía no especial y la puerta de atrás que había que aprobar el hecho de los nacionalismos. Ahí nos equivocamos. Y de ahí viene todo este problema. Y quiero ir al hecho constitucional porque antes íbamos de la ley a la ley y ahora yo quiero acercarme de la Constitución a la Constitución. Quiero poner un ejemplo. La Constitución americana, yo soy estudioso de las constituciones porque me gustan, las entiendo, y la Constitución americana ha sufrido enmiendas. Sin embargo, la española no hemos sabido realizar esas enmiendas nada más que en pequeños títulos, en pequeñas palabras y no enmendar precisamente los grandes problemas. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los problemas, aparte del problema territorial que tenemos, es el problema económico que nos traen las autonomías. 240.000 millones de deuda directa que indirectamente son 350.000 millones que deben las comunidades autónomas. Y de esto tampoco estamos hablando porque ahora estamos hablando de la ruptura de la nación. Pero repito, la confusión del término de nación y nacionalidad dentro de nuestro artículo segundo que representa la unidad nacional, que es a donde yo quería llegar, es una contradicción en sí mismo. Porque España es una unidad donde puede caber absolutamente todas las regiones, pero no todas las naciones y los nacionalismos. Esa es la realidad. Recordamos a Zapatero con esa gran idea de la nación de naciones. Disculpadme el inciso, pero vamos. Pues hablando de naciones y naciones, amigos, una de las cosas que le pedían los independentistas a Pedro Sánchez era también vulnerar la Constitución. Y ya se la ha dado. Estamos hablando nada más y nada menos del artículo 3 de la Constitución. No, se lo voy a leer literalmente. Dice, el artículo 3 de la Constitución española declara que el castellano, o sea, el español, es la lengua española oficial del Estado. Y establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo a sus estatutos. Entonces, amigos, ¿por qué se va a hablar lenguas que no son oficiales en el Congreso o nacional, en el Congreso de los Diputados, un Congreso que representa a toda España? Eso es una vulneración directa de la Constitución. Y no le ha importado nada absolutamente, aparte del ridículo de los traductores, de los pinganillos, de lo absurdo de crear una torre de Babel cuando todos se entienden. Porque es que el español no es que lo entiendan estos cazurros que viven en las montañas de la Vascongada ni los paletos estos que vienen ahí de Gerona, ¿no? Lo entienden 600 millones de personas. Porque es la segunda lengua materna más importante del mundo. ¿Lo sabía el señor Sánchez? No, este era lo mismo. Como si fuera la primera. Este mete ahí las lenguas oficiales como le da la gana. Miren el siguiente vídeo. Aquí hay una cosa, se está hablando de las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados. Cuando esto ya se implementó en el Senado, nadie utiliza el pinganillo. Es decir, ya lleva desde hace más, creo que son 8 o 9 años, nadie lo utiliza. O sea, se empezó, o sea, inicialmente y se dieron cuenta que la forma de comunicarse, la forma de poder expresarse, era en esa lengua común, el español. Y todos, cuando quieren exponer cuál es su proyecto, para que le entiendan los demás de cuál es su proyecto, lo hacen en la lengua común, en español. Que les pregunten en el Senado si funciona o no funciona. Y que les pregunten además cuánto es el coste y cuánto fue el coste de implementación. O sea, todavía ningún periodista que ha preguntado por ello, pues que lo hagan. Pues amigos, aparte de que es ilegal, según la Constitución, pues es un gasto que no tenemos que soportar. Y señor Rajoy lo tenía que haber derogado cuando tuvo esa mayoría absoluta. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos. Las lenguas oficiales podrán hablarse en el Congreso desde la próxima semana. Una ilegalidad más. La mesa del Congreso ha adoptado un acuerdo con el voto en contra del Partido Popular para que las lenguas cooficiales puedan utilizarse en el hemiciclo ya desde el próximo martes, incluso antes de que se apruebe la reforma del reglamento del Congreso que se registró con este objetivo. De hecho, los diputados que lo deseen ya las podrán utilizar en el debate de toma en consideración de esta reforma reglamentaria. Fuentes parlamentarias han explicado que la traducción del catalán, el gallego y el euskera estará garantizada puesto que el Congreso contratará a los traductores que estime oportunos y que ya venían trabajando en el Senado. Con esta decisión, el PSOE y Sumar dan cumplimiento al anuncio que realizó la presidenta del Congreso, Francine Armengol, el pasado 17 de agosto, cuando aseguró que las lenguas cooficiales podrían utilizarse desde ese mismo momento. El uso del catalán, el gallego y el euskera fue la condición que los grupos independentistas de Esquerra Republicana y Junts pusieron al PSOE para apoyar la elección de Armengol y garantizar así una mayoría progresista en la mesa de la Cámara. Pues amigos, esto es increíble, pero es que es. Vean ustedes cómo esta gente se pasa la Constitución por el Alco del Triunfo. Tienen la mayoría en el Parlamento y eso es suficiente para hacer y deshacer. Y como luego tienen el prostitucional donde está el señor Pumpido, que ya saben ustedes lo que va a hacer. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. Don Roberto, ¿usted parla catalán? No, no hablo catalán y tengo el menor interés en hablar una lengua que entienden dos millones de personas, si es que la entienden. Pero vamos a ver, yo creo que me parece bien que hablemos de este tema, pero claro, esto es el artista del loro. El hecho de que el señor Armengol, que es un delincuente, pero que sabe que está por encima de la ley, proponga esto... El señor Pusdemont, dirá usted. No, no, no. Bueno, es el que... Porque Armengol es señora. Ah, señora, perdón, señora. Aunque tenga una cara desagradable, pero es una señora. Bueno, vamos a ver, que me da lo mismo. Esta señora, esta buena mujer, por decirlo de alguna manera, que sabe que está por encima de la ley. Vamos a ver. Si la derecha tuviera vergüenza que no la tiene y tuviera honor que no la tiene, el tema es muy sencillo. El primer día que, sin haberse votado, sin haber correspondido, se instalen los pinganillos y alguien empiece a hablar por ellos, pues en el momento que haya un señor o una señora que empiece a hablar en catalán, la derecha se levanta unánimemente, toda la derecha, y se salen, y se van. Me parece muy buena idea, don Roberto. Eso es lo que tienen que hacer. Pero es que, claro, ¿cómo van a hacer eso? El señor, sí, lo han dicho hace un momento, no sé quién es la persona que lo ha dicho, pero, bueno, esto se lleva haciendo en el Senado. El Senado, que es una institución que no sirve para puñetera la cosa, porque el Senado no sirve para nada, porque no puede corregir nada, porque si el Congreso le envía una ley para que la estudie y a estos mangantes y mangantas que están ahí cobrando sueldos tres veces mayores que un guardia civil y que no sirven para nada ni le dan un palo al agua, se les ocurre modificar algo, lo único que pueden hacer es modificarlo y volverla a mandar al Congreso. Y el Congreso la vuelve a aprobar, es decir, no sirve para nada. Pero, claro, el problema es que esto ya lo ha aceptado el señor, el señor, bueno, el Partido Popular, concretamente el señor Feijóo, porque esto es del año 20. Bien, pero lo más grave, hablando del tema de lenguas, porque hay cosas infinitamente más graves, que luego, si quieres, me dedico un minuto a ello. Vamos a ver, el problema no es que estos mangantes y mangantas que, bueno, que roban el dinero de una manera tremenda, porque, bueno, para empezar, tienen un restaurante en el Congreso, donde pueden ir los senadores y toda esta gente, que les cobran seis euros por un menú de Zalacain. Bueno, tampoco es eso, Roberto. Sí, sí, más o menos. No es un menú de Zalacain, más bien un menú de Casa Pepe. No, de Casa Pepe. Lo digo porque he comido yo hace poco y no es de Zalacain. Bueno, pues, vamos a ver. Y no cuesta seis euros. Bueno, vamos a ver. Les digo una cosa, lo más importante, hablando de las lenguas, ¿cómo es posible que en Cataluña no se pueda enseñar a los niños en castellano? ¿Cómo es posible que en Galicia no se pueda enseñar a los niños en castellano? ¿Cómo es posible que en Cataluña, en la Administración, haya que hacer todas las gestiones en catalán? ¿Cómo es posible que en Galicia haya que hacer todas las gestiones en gallego? Bueno, pues ya me contarán ustedes. Entonces, si tenemos a un presidente de un gobierno que es un auténtico cobarde de un lado y traidor de otro, pues es que es lo que tenemos. Entonces, y con esto, si quieres, termino. Porque esto sí que es grave. Esto no sucede en ningún país del planeta, ni en los, vamos a ver, ni en los países federales. Es decir, en Alemania se enseña, bueno, o en Francia, Francia no es federal, pero en Alemania toda la gente estudia en alemán. Y sería irrisorio que alguien pudiera estudiar en otro idioma. Pero cojamos Canadá, donde hay una zona francesa, que es la zona de Quebec. Allí los niños estudian en inglés. Otra cosa es que, históricamente, pues ellos en la calle o en la familia, donde se hablen en francés. Pero bueno, esto no hay por dónde cogerlo. Pero la realidad, señoras y señores, y termino. Miren ustedes. Mientras Sánchez está avanzando hacia su objetivo. El objetivo de Sánchez, no se equivoquen ustedes, es ser presidente de la Tercera República, que va a ser una república bolivariana, o si lo prefieren ustedes, bananera. Y está avanzando, sin parar un segundo, hacia este objetivo. Bueno, ¿gracias a qué? Gracias a la cobardía y a la traición del rey. El rey, decía usted el otro día, creo recordar... El rey todavía no ha traicionado a nadie, ya veremos en su momento, claro. Don Roberto. Bueno, yo le haría una lista, no tengo tiempo ahora, pero yo le hago una lista, cuando quiera, de las cosas en que el rey no ha cumplido sus obligaciones. Pero digo una muy rápidamente, que es la más grave y de ahí viene todo. Tienes ahí a tu lado una persona que conoce la Constitución Española mejor que nadie. Bueno, dígala. Tiene muy pocas obligaciones, pero hay una que tiene, que es sagrada, que es cuando el mediar, cuando haya, digamos, desacuerdos o desavenencias entre instituciones o comunidades, el rey tiene que mediar. Y si no se ponen de acuerdo, tiene que zanjar. Cuando su majestad, el rey, ha cumplido esta obligación esencial de mediar entre Cataluña y el gobierno central, y cuando no se han puesto de acuerdo, ha tomado la decisión que es su obligación. Bueno, y como está, te puedo hacer una lista, pero a lo que iba. Miren ustedes, mientras Sánchez va a la presidencia de la República Bolivariana, por la cobardía y la traición del rey, la cobardía y la traición de Fijo, la cobardía y la traición de las instituciones, fundamentalmente el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas también, que no han dicho ni Pío. Se está produciendo una caída de la economía hacia el abismo. Los PMIs de manufacturas y servicios, que indican lo que va a ocurrir en los próximos tres meses… Vaya terminando, don Roberto. …plomado. La actividad económica tiene ahora mismo el nivel más bajo desde noviembre de 2020. Y nos han subido los tipos de interés que no vean ustedes el golpe que eso supone para España. Miren ustedes, hace un año estaban en el menos cero cinco, ahora están en el cuatro y medio. Eso es un desastre total y absoluto para este país. Nos van a subir los impuestos, ya no sé hasta dónde, pero hasta la luna. Y comprenderá que al lado de estos los pinganillos, lo que hace falta es que las distintas… Que el rey, que Feijóo y que las instituciones cumplen lo que han jurado que iban a cumplir. Tiene que cumplir. Don Roberto Centeno, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Lo mismo digo. Y vamos a continuar muy rápido porque el señor de los Riscos se nos tiene que marchar. Unas últimas palabras o directamente le despedimos, como usted quiera. Centrándonos en lo que nos ciñe, es decir, las lenguas cooficiales se ha llevado al Parlamento Europeo. Suecia ha mostrado ya reticencia a que esto sea así porque si esto fuese así, nos imaginamos lo que puede ser que todos los estados presenten sus lenguas cooficiales o sus lenguas regionales. Pues seguramente Francia tendría que presentar también el Alsaciano, que es una mezcla con el alemán. Bélgica tendría que presentar los suyos, etc. Y tendríamos, si ya es difícil por ese acuerdo, entendiéndose, entre 27 estados, imagínese lo que puede ser. O sea, si encima cada uno tiene ya particularidades dentro de cada estado. Yo creo que hay que poner un poco sensatez. Hay que ver qué pasa con esto. Y luego, sobre todo, además, es que hay que recordar que esto ya se llevó al Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo dijo, estamos de acuerdo, pero lo tienen que pagar ustedes. Y entonces se vino para atrás. Ahora, lo que ha cambiado es la necesidad de que haya un gobierno y entonces ha dicho, bueno, pues lo pagamos todos los españoles. Las lenguas cooficiales en el Parlamento Europeo lo vamos a pagar todos los españoles. Y aquí va a pasar lo mismo. Es decir, en el Congreso de los Diputados nos vamos a hacer esa situación. Lo vamos a pagar todos los españoles, porque al final sale de los presupuestos. Y cuando se tenga que comunicar a alguien en Esquera que intente decirnos algo, no le vamos a entender a nadie. Por lo tanto, no vamos a saber lo que nos dicen. Y solamente vamos a poner cara de pésimos. Y bueno, pues dale, pues le vamos a decir que no directamente. Entonces, yo creo que se acaba imponiendo la sensatez y que revisen un poco cuánto se utiliza en el Senado y cuánto costó, porque aquí va a ser la factura mucho más alta. Espera un momentito, porque tengo que despedir a don José Carlos de los Riscos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Mundo del Rojo. Muchas gracias a usted, don Jesús. Un gran abrazo por estar aquí. Yo quería decir una cosa muy importante referente a lo que son las lenguas cooficiales. Yo soy catalán, entonces como catalán entiendo y defiendo el catalán. ¿Pero qué es el catalán? El catalán que es una lengua provenzal, que es el lemosín. Es que tampoco podemos entrar en determinar qué es una lengua cooficial cuando no sabemos el origen. Porque, por ejemplo, el valenciano es muchísimo más antiguo que el catalán. Tenemos tirán lo blanc, tenemos la literatura, tenemos el tribunal de aguas, tenemos las leyes y son muchísimo más, porque el catalán no deja de ser como catalán un invento del siglo XIX. Entonces, ¿cómo justificamos cuál es la lengua cooficial, oficial o es la lengua imperativa? Lo que sí que tenemos que hacer es promover y de alguna manera respetar lo que son las lenguas originales de los diferentes territorios, como puede ser el valenciano, como puede ser el catalán, como puede ser el gallego o como puede ser el vasco. Sin prevalencias. Pero podríamos entrar por definición en qué es la lengua y qué es el catalán. No, no vayamos allí. Simplemente que eso es anticonstitucional porque tienen que ser oficiales en sus territorios. El Estado español no es su territorio. Ya está. Entonces, es ilegal lo que están haciendo. Y, naturalmente, todo esto se explica, esta ley que va a convertir el Congreso en una torre de Babel, pues por la presión nacionalista. Naturalmente, lo que me llama la atención, circunscribiéndonos simplemente a cómo se hacen las cosas, esto va a tener lugar a partir del pleno del próximo día martes. Del próximo martes, disculpenme. Y resulta que, efectivamente, es el primero de la legislatura. Pero, curiosamente, es la sesión en la que tendría que votarse la regulación que va a permitir el uso de estas lenguas cooficiales. Mire usted, esto es de cachondeo. Y, por último, sí que quisiera recordar, ya que hablábamos del Tribunal Constitucional, que está recurrido una ley en Cataluña donde puede ser que Rufián y todos los nacionalistas catalanes, a partir de ahora, no tengan que pasar por el mal trago de hablar español en la Cámara Baja, en el Congreso Español, y pueden hablar en la lengua de Pompeu Fabra. Pero resulta que en los colegios, los niños catalanes no van a poder hablar la lengua de Cervantes. Recordemos que el 25% es obligatorio en la enseñanza general que los niños puedan tener acceso a esta formación. Pues, amigos, vamos a continuar, porque atención a esta noticia. Dice, Marlaska otorga la máxima condecoración de la policía a Conde Pumpido en pleno debate por la amnistía. Fíjese ustedes. Pero lo mejor de todo esto, a esta noticia, hay que ponerle... Esta es la cruz, vamos a ponerle la cara. Dice, policías anuncian una querella contra Marlaska por la medalla a Pumpido. Pero, esta es la buena noticia, amigos. ¿Por qué? Porque esta medalla, seguramente, que se haya adjudicado en fraude de ley. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús Ángel. Buenas noches. Un placer, como siempre. Esta querella que van a poner contra Marlaska por haber adjudicado una medalla en fraude de ley, ¿qué es lo que dice exactamente? Bueno, mire, me voy a anteceder, si no le importa, al año 2021 en el cual el señor Marlaska concedió seis medallas de plata a seis comisarios principales jubilados y en el cual, en el tribunal, en el juez central de lo contencioso administrativo, conseguimos que se diese la vuelta a esta concesión y el juzgado hizo devolver el dinero a los seis mandos condecorados de forma ilegal. Le recuerdo, Jesús Ángel, que la ley de medallas de la policía es del año 64. Para que sepan ustedes que esta gente corre mucho para otras cosas y estas cosas del año 64, que es preconstitucional, no se han preocupado de cambiarla. Igual es por eso. Bien, pues después de lo conseguido el año 21, el año 22, el señor Marlaska volvió a conceder a estos mismos seis mandos la misma medalla de plata, que son unos 250 euros pensionada de por vida, a estos mandos policiales. Volvimos a renunciar y volvimos a ganar en el juzgado central número 11 esta sentencia. Por tanto, ya son dos los juzgados en los cuales no dan la razón y que dicen que el señor Marlaska, de forma reiterada y a una sabienda de que es ilegal, lo incumple. Ahora vemos que en el listado salido ayer, antes de ayer, vemos que se la condecora, se condecora el señor Pompido con una medalla roja de la policía, igualmente del año 64 la ley, en el cual entendemos que es por favores debido o para estimularle para seguir favoreciendo al gobierno o para lo que usted quiera. Pero la denuncia... Para que engrase la amnistía, claro. Por ejemplo. Entonces, no vamos a entrar nosotros, como usted acaba de decir, en dictámenes políticos, pero desde luego me parece vergonzoso que una institución como la de la Policía Nacional, que debemos ser ejemplos de donabilidad y justicia, se den medidas a la buena de Dios y haya compañeros de por vida que no sean capaces de darle una blanca que no sea pensionada o una roja o una de plata cuando dice la ley que debe ser cuando fallece el compañero acto de servicio o un servicio relevante con peligro de su vida para esta persona. Estos seis señores, seis mandos de la policía, lo incumplen sistemáticamente. En este caso, el señor Pompido lo incumple igualmente y aún así, ya le digo que los servicios jurídicos del sindicato, alternativa sindical de policía, están estudiando para sacar adelante la querida por prevaricación porque estamos hartos que se nos ningune, que estamos hartos de que una vez más se condecore a quien entienden o creen que debe tener una pensión más inflada en virtud de méritos no contraídos, sin embargo, haya policías que se lo merecen y tengamos que ir al contencioso para que se la den. Porque es un escándalo en todos los sentidos, que encima se le estén dando a personas que no se lo merecen mientras que otros que se están jugando a la vida se queden sin esa medalla. Correcto. Mire, tuvimos que pelear un hace mucho en el cual un compañero falleció al asistir en un servicio en una carretera. No le voy a decir cuál para no levantar la liebre porque digo que luego después parece que buscan excusas. Era la que le condecoraban, la que le correspondería sería la de plata. Sin embargo, tuvimos que pelear en el jugado porque no se la dieron. ¿Por qué a Héctor Sismandor sí? ¿Por qué a este señor cuando me pido que me diga alguien qué ha hecho en favor de la policía, qué ha hecho en el cual respalda a la policía o qué servicio ha hecho a la policía para darle una medalla roja en el cual son cerca de 200 euros al mes lo que cobraría? Pues Jesús Ángel, los sindicatos policiales estamos para defender los derechos de los policías, pero igualmente para pelear por la legalidad, por la transparencia, por la honorabilidad de la policía y desde luego que haya justicia, justicia real y no la que quieren de forma sectaria. Pues don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciba como siempre un gran abrazo. A usted por invitarme una vez más, Jesús Ángel. Muchas gracias, un abrazo, buenas noches. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con este mensaje que todos ustedes tienen que recibir porque lógicamente ante tantos disgustos nos salen arrugas, pero para combatir las arrugas sí que tenemos solución y es con la cel anti-os, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno anti-os de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidroelizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropolastina, o el ácido y aeroinórico. Gracias a su completa composición, un sobre al día equivale a tres envases de otros productos similares. Confía en colágeno anti-os, más que colágeno, y lo puedes localizar llamando al 911-446-000 o en la página web mundoparafarmaciamundonatural.es y nos vamos a publicidad, amigos, pero no se vayan, porque vamos a hablar de la destrucción del campo, cómo Sánchez ha destruido el campo, cómo Sánchez está destruyendo las presas, cómo el PSOE, amigos, en Europa vota a favor de los cabecillas del Qatar Gay una ley contra el campo español. ¿Por qué Sánchez tiene tanto interés de destruir el campo español? ¿Por qué Sánchez quiere destruir nuestros sistemas de retención de agua? ¿Por qué quieren que España sea destruida? Todo esto, después de la publicidad, no se vayan, porque si no nadie, nadie se lo va a contar. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¡Gracias! ¡Gracias!